Pura vida gente, sigo aquí en el Geekofest y estoy con la gente de Pandemonium, Pandemonium Masters Geek, que como ustedes saben, bueno, yo incluso jugué con ellos una vez, ellos hacen campañas de Don't Doents and Dragons y tienen todo este proyecto de inclusividad en el material que hacen, buscando generar conciencia e inclusión de personas con distintos tipos de discapacidades, aquí tienen de hecho materiales, por ejemplo, lo que son los dados en braille y cosas por el estilo, y hoy estoy con Watts y con Diego, ¿cómo estás Diego, madre, pura vida? Todo pura vida, todo pura vida. Comentanos un poquito nada más del proyecto, ya lo hablé un poquito, pero desde la perspectiva de ustedes. Ya, y el proyecto no es simplemente solo el proyecto de rol, sino que es un proyecto de inclusión más allá del rol, nosotros tenemos como objetivo una inclusión mayor, tanto incluir lo que correspondería a personas con diferentes discapacidades, así como para que las personas se concienticen de la forma en la cual se tiene que hablar y tratar al final del día, ellos son personas humanas, justo como todos nosotros, todos los demás, nada más tienen sus condiciones, pero si usted le presenta las condiciones adecuadas para que la persona pueda desarrollarse perfectamente como otros, se puede tener en una misma mesa a varias personas con diferentes discapacidades y varias personas sin discapacidades y pueden jugar perfectamente bien juntos. Más bien algo que nos sorprendió mucho es ahorita estamos haciendo una prueba con una comunidad, una fundación en la cual estamos jugando con personas que son completamente ciegas. Y vieras que ha sido sumamente interesante ver cómo ellos desarrollan el mundo y cómo desarrollan sus personajes y vieras que si no estuvieras presente, solo estuvieras escuchando lo que están diciendo, uno no sabría que ellos fueran ciegos. Ellos tienen un manejo completo de todo eso y no hay que tratarlos de ninguna forma diferente. La verdad, es sensacional poder jugar con ellos, es una mente creativa completamente diferente. Excelente, entonces ya saben, para que lo sigan, Pandemonium Masters Guild, hacen mesas inclusivas de Dungeons & Dragons y la verdad es que es súper chiva, yo nunca había jugado hasta que jugué con ellos y es una experiencia muy diferente y muy bonita, pura vida.